No mames, nunca vamos a acabar Somos... ¿Cuál es la pregunta? A ver si coincidimos 1, 2, 3 21 Pilots Hola, ¿cómo están? Aquí Bren Aquí Dai, nosotras somos Juno Y estas son 10 cosas sobre nuestra banda La primera cosa sobre Juno es Es decir la explicación de dónde proviene el nombre Y bueno, Juno era una diosa griega Que se dedicaba a proteger a la mujer De hecho era la diosa del matrimonio y el compromiso Que es lo que nos gusta decir Que hay entre nosotras Hacia la banda y hacia la música Y bueno, decidimos cambiar la J por la Y Ya que gráficamente es una disección Que parece que un cuerpo tiene dos cabezas Y básicamente es lo que siempre hemos sido Ok, el fact número 2 sería que En Juno solo somos dos Tanto a nivel escenario Como a nivel imagen Y todo lo demás Dai toca la batería Y yo canto Y toco la guitarra Y a veces el bajo Juno se formó Pues por esta inquietud Que siempre hemos tenido De hacer música De hecho desde que nos conocimos Hicimos música O sea, literalmente El primer día estábamos tocando juntas Entonces, pues ya es un buen rato de eso Hemos tenido otros proyectos En los cuales, pues no sé Por una u otra situación No ha funcionado Existe ahora Solo en mi memoria Y dijimos, bueno Saqué y darle las dos Y queríamos tener como algo nuevo O sea, hacer algo nuevo A lo que veníamos haciendo cada una Y de ahí salió Y eso Confirma Tic-tac número 4 Bren y yo nos conocimos Desde aquella tarde soleada Hace 4 años En la que ¿Hace 4 años? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ay, perdón Hace 10 años No, nos conocimos hace 10 años Justo en la escuela de música Y yo me acerqué a Bren La intenté saludar Me ignoró Y dije ¿Qué morra tan mamona? ¿Tienes alguna defensa contra eso? No, porque no te acuerdas Después de que pasamos por eso Estuvimos juntas en un ensamble de música Y a partir de ahí empezamos a componer Tuvimos, como ya dijimos, algunos proyectos Y bueno, ahora que tenemos Juno Este... Pues desde ahí nos conocemos Hace mucho ¡Mucho! Fue hace 84 años El siguiente punto muy importante Es que acabamos de estrenar un sencillo El 14 de agosto Llamado Ártica Se los vamos a dejar aquí En la descripción Para que vayan a checarlo Y obviamente Esperamos que lo disfruten mucho Y la dediquen Y no la dediquen Es un sencillo de hecho Con mucho odio Pero mucho odio Al mismo tiempo Fact número 6 Es que no nos gusta encasillarnos De ningún género Nos gusta de hecho experimentar Con varios géneros Tenemos una influencia muy fuerte Que es Tony One Pilots Y una de las cosas que admiramos de ellos Es que precisamente juegan con los géneros Si tú piensas No los puedes escribir Ni encasillar en alguno Entonces Precisamente nos gusta mucho hacer eso Fact número 7 Es sobre qué habla Nuestras letras Y más bien sería Sobre qué habla Juno Juno Es todo un universo Ay sí Ay sí Entonces Las letras te van a hablar Principalmente De lo que vivimos nosotras Y de lo que queremos expresar A través de la música Que no Para mí no es tan fácil Expresarlo Como en una conversación Como Uno a uno O sea no se va a hablar El coral blanco O el ambiente que estamos manejando Lo estamos contaminando De una manera Ni imaginar Sí Exacto El fact número 8 Es nuestro proceso de composición La verdad es que Optamos muy seguido Por Por escribir primero la música Y después A la música Meterle las letras Puede ser que Bren Llegue con una idea Y yo le meta algo O que O que yo llegue con algo Y ella como que me complemente Pero sí Somos bastante equitativas Cuando se trata de Componer Justo para Para Juno Para estas primeras Rolas Pues fue eso Como era un lienzo en blanco Tú llegabas con una idea Yo llegaba con una idea La uníamos Que era principalmente Lo instrumental Y ya de ahí Le metíamos La letra Sí Fue muy divertido Ok En el fact número 9 Vamos a hablar sobre Nuestras influencias La verdad Tenemos una en común Que ya mencionamos No de hecho Es una muy fuerte en común Pero no es la única ¿Cuáles? 1 2 2 3 21 palettes Este Sí Es una muy grande Reciente Porque antes Escuchábamos mucho Paramore también Muse Muse Que obviamente Son cosas que Aunque ya Ya no lo escuchamos Tanto como actualmente Pues ahí La influencia sigue ahí Y bueno Individualmente Yo escucho Muchos bateristas De jazz Y de funk Como Buddy Rich David Garibaldi De rock Mi favorito es Neil Peart Von Ham De Led Zeppelin Y pues normalmente La verdad Escucho mucho Rock alternativo Me gusta mucho El mad rock Me gusta mucho Fouls Me gusta mucho The Killers Me gusta mucho Arctic Monkeys Y ya hable demasiado ¡Cállese señora! Tu turn Pues a mí Todo lo que sea pop Échamelo Es como La parte Y la otra parte Claro que puedo decir Muchos artistas Que no me acuerdo ahorita Pero Pues básicamente Lo que esté Así como en el top 50 Ahorita Es lo que voy a estar Escuchando Pack 10 Nuestras metas A futuro Pues siempre hemos dicho Es llegar hasta Donde podamos llegar Nosotras siempre Vamos a dar Hasta donde la vida Nos permita Ajá Nosotras siempre Vamos a dar Todo de nosotras Para lograr Todo lo más Que se pueda Obviamente es mucho Mucho trabajo Pero Nos rifamos Nos rifamos siempre Y siempre Hemos sido las dos Entonces Pues la neta Nos gusta mucho Lo que hacemos La verdad Y hacerlo juntas Estas fueron 10 cosas sobre Juno Muchas gracias Por ver este video Recuerden Suscribirse Picarle la campanita De notificaciones Darle like A este video Compartirlo Si les gustó Nos vemos A la próxima Cortito Si ves Si ves De ser Que Les frutas Más 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 Tenemos